¡Rumbre! ¡Eve lo nuevo, nuevo para ustedes, oh cariño, un poste olvidante! Y dice así Si supieras que ya duele poco Y aunque no creas casi ya no lloro Te vas a sorprender hasta poder dormir Me he escapado a tus sueños Y si supieras que he perdido el miedo Al enfrentarme a tu recuerdo pecho No debes saber que corazón se fila Y me busco de tus besos La oración que le pido a mi Dios se ha cambiado No le pido que vuelvas Le pido para que no hogar jamás Se te ocurra volverme a buscar Estoy a paz, no voy a olvidar Ya soy salida y me quiero regresar Me he escapado a ti cuando estabas ahí Que me ha sido un cobarde Estoy a paz, no voy a olvidar Y me dejando de ser Para mí es dispensable Me voy a vivir Amor y con tu amor No me busques, no Estoy a paz A toda la gente del Valle de Texas Saludos cariñosos de parte de Cuentadores Y los más buscados O la raza como quieras Si supieras que he perdido el miedo Al enfrentarme a tu recuerdo pecho Hoy debes saber que el corazón se fila a ti No busco de tus besos El abrazo que le pido a mi Dios te he cambiado No le pido que vuelvas Le pido para que nunca jamás Se te ocurra volverme a buscar Estoy un paso de olvidarte De tu amor te salite y me vuelvo a regresar No me siento con el fin Cuando estabas ahí, que me hacía un cobarde Estoy un paso de olvidarte Es delgado de ser para el indefensable Yo quiero no morir, amor y por tu amor No me busquen, no Estoy un paso Yo quiero no morir, amor y por tu amor De olvidarte Gracias